Hola, hoy traigo una ensalada verde agridulce. Es una ensalada muy completa y muy sabrosa. Es muy sencilla de preparar y además saludable y con un punto crujiente que le dan las chips de plátano. Así que si queréis saber cómo prepararla, aquí tenéis los ingredientes. Media lechuga y ceberg. 100 gramos de judías pintas ya cocinadas. 35 gramos de chucrut. Para los que no sepáis qué es el chucrut, es la col blanca o el repollo fermentado. Media cebolla roja. 3 pepinillos. 25 gramos de queso feta. Una manzana pequeña. 5 o 6 hojitas de espinacas, de estas que venden en bolsas. De entre 8 a 10 anacardos. 2 cucharadas de mayonesa. Podéis usar la mayonesa que queráis, incluso casera. Yo en mi caso estoy usando mayonesa de aceite de ahocate. Y un puñado de chips de plátano. Como ya os he dicho, es una ensalada muy sencilla de preparar. Lo único que tenemos que hacer es lavar bien todos los ingredientes y cortarlos. Ya sea en juliana o en cuadraditos, como mejor nos convenga a nosotros. Así que yo voy a coger los ingredientes que necesito cortar. Como la lechuga, la cebolla, los anacardos, la manzana, los pepinillos y las espinacas. Y los voy a ir cortando poco a poco. ¡Suscríbete al canal! Y una vez tenemos ya los ingredientes bien lavados y cortados, pasamos a emplatar la ensalada. Lo colocamos en un bol o en una fuente donde la queramos servir y lo intentamos poner de una manera bonita. Ya estará listo para servir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí tenéis la ensalada. Como habéis visto, ha sido muy rápida y muy sencilla de preparar. Así que espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!